El día de ayer la presidencia del Senado turnó a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos de las cuales formo yo parte de ambas un proyecto de decreto para reformar el artículo 24 de la constitución el artículo 24 de la constitución dice que toda persona es libre para profesar la religión de su preferencia Esto es lo que dice el primer párrafo del artículo 24 El coordinador del PAN ha dicho que el propósito es establecer en México la libertad religiosa La libertad religiosa existe en México desde 1857 cuando fue eliminada la religión oficial y se estableció en la libertad de expresión y por lo tanto se eliminó toda restricción al ejercicio libre de cualquier culto Yo considero que la introducción en el texto enviado por la Cámara de dos elementos que son libertad de conciencia y libertad de convicción ética son completamente innecesarios La libertad de conciencia solamente puede tener como objeto establecido en el texto del 24 el ser el ingreso de una fórmula que se llama objeción de conciencia que permite a servidores públicos y a ciudadanos la no observancia de la ley bajo el pretexto de que ciertos actos pudieran estar en contra de su propia conciencia de su propia y personalísima conciencia lo cual es inaceptable dentro de un sistema de leyes basado en derechos y garantías el propósito de esto es que los profesores de primaria puedan no enseñar por ejemplo a Darwin por decir algo porque eso va en contra de la conciencia religiosa del profesor o partes de la historia como las guerras que el clero organizó en México para la defensa de sus intereses económicos en aras de la libertad de conciencia meter a la escuela o meter la función pública el ejercicio de la función pública en asuntos religiosos es un atentado contra el Estado laico el Estado no toma parte de las cuestiones religiosas y ya este es el planteamiento del Estado laico es algo que puede y ha fomentado históricamente la unión en nuestro país hay países en los cuales están divididos entre sectores religiosos hostiles México no es un país en donde hay una división por causas de carácter religioso y queremos que así siga por lo tanto meter en la función pública elementos religiosos bajo la coraza de la libertad de conciencia y de la de lo que esto pudiera implicar en cuanto a la objeción de conciencia es completamente rechazable y la otra cuestión de las condiciones éticas era una forma de darle una maquillada a lo que acabo de mencionar que para defender los derechos de los agnósticos los agnósticos no necesitan que nadie defienda sus derechos porque tienen la libertad de expresión y la libertad de imprenta por lo tanto no cabe eso dentro del artículo 24 no es necesario no se requiere en el país no hay algún problema de persecución de las ideas de los agnósticos que pueden seguir siendo exactamente lo que deseen sin ningún problema de persecución o de segregación por sus convicciones éticas por lo tanto nosotros nos pronunciamos votaremos en contra de la aprobación votaremos en contra del proyecto esperamos que se dictamine lo más pronto posible para alejar especulaciones no es un debate en el que este país esté en este momento es una cosa inventada es un debate inventado y completamente falso en México existe la libertad de profesar la religión que cada quien desee sin ninguna restricción si quiere el clero discutir la restricción para el culto externo que lo planteé y con mucho gusto lo discutimos con seriedad desde mi posición personal eso si es discutible algunos consideran que está bien como está otros consideramos que podría eliminarse porque me parece que la libertad de manifestación debe ser para todos pero no es ese el tema si el clero quiere poner en la agenda nacional algo que tenga que ver con sus derechos que lo ponga y bienvenidos serán pero esto que llegó a la cámara no forma parte de un debate nacional y no deseamos una cosa artificial para dividir entre católicos y no católicos a este país ojalá esta situación no se vuelva a presentar nunca senador buenos días una precisión toda su bancada está en contra de la minuta y otra pregunta este falso debate desde su punto de vista quien lo está generando quien lo está creando usted considera que esta es una reforma regresiva que puede desmantelar el estado laico bueno si en la posición del PRD es que no no iremos a favor iremos en contra segundo lugar si es un falso debate con el propósito de ir abriendo camino hacia la eliminación del carácter laico de la enseñanza pública y de el carácter laico de la función pública en general yo creo que esto tiene su origen en las más altas esferas de la jerarquía eclesiástica católica que no ha expuesto de manera sistemática y completamente clara su pretensión y sus aspiraciones y que ha utilizado a diputados del PRI para promover esta reforma mal hecha por cierto tenía un alcance mayor finalmente la cámara lo redujo hizo ahí una cosa que no tiene ni siquiera sentido en términos de los promotores de algo como esto yo quisiera preguntarle si incluso tiene el objetivo de hacerle regalitos o parabienes al Papa en esta visita porque parece que incluso en su reunión plenaria los panistas con el presidente Calderón acordaron que iba a ser casi casi agenda prioritaria para ellos que saliera antes de que concluyera el periodo entonces parece que es como una una de ellos de sacar esto la visita del obispo de Roma a México no requiere de regalos mucho menos de carácter constitucional nuestro país es un país independiente no depende de ningún otro estado y cuando digo de ningún otro estado incluyo al Vaticano naturalmente que es un estado artificial pero es un estado desde el punto de vista del derecho internacional de Naciones Unidas ahora es evidente que la visita del Papa a México no tiene la más mínima restricción se da en el marco de nuestras libertades de las que estamos orgullosos y que han sido producto de luchas democráticas y que no estamos dispuestos a conceder en cuanto al libre ejercicio de los derechos y de las libertades en nuestro país yo estimo que la visita del obispo de Roma será tan exitosa como los organizadores así lo lo logren y no tendrá la menor el menor problema el menor obstáculo para realizar los actos litúrgicos o los actos no litúrgicos que se quieran llevar a cabo con motivo de la visita de esta personalidad tan destacada en el mundo que se le ha dado también desde el punto de vista electoral que se dice que bueno pues vienen a apuntalar también las campañas del PAN ¿qué opinión tiene eso? yo creo que el pueblo de México no vota en función de condiciones religiosas creo que nuestro sistema político claramente está diseñado para que la religión no sea un elemento de división política de la sociedad mexicana y en el interior del Estado eso es lo que queremos defender porque al defender esto estamos defendiendo las libertades que no sea nunca más como lo fue en el siglo XIX la religión motivo de confrontaciones políticas motivo de confrontación dentro y fuera del Estado motivo de discriminación motivo de exclusión motivo de enfrentamiento motivo de burla de discriminación en nuestro país esto se llama Estado laico defender el Estado laico es defender esas libertades muchas gracias senador gracias